Soy Carlos Miguel Prieto, director de orquesta mexicano y me da muchísimo gusto estar aquí. ¿Qué es Carlos Miguel Prieto? Desde su infancia y de una familia tradicional musical. Carlos Miguel Prieto, eres director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional, de la Orquesta Sinfónica de Minería. También eres director artístico de la Orquesta Juvenil de las Américas. ¿En qué consiste esto? Esta es una gran orquesta que fue fundada hace 20 años. Ahora ya se llama Orquesta de las Américas. Es una institución que está basada en Washington, pero que tiene su residencia cada año en un sitio diferente. Y es una organización de alrededor de 100 músicos entre la edad de 20 y 30 años. Pero es gente enormemente talentosa y enormemente interesante. Jóvenes músicos, muchos de ellos con gran carrera, entre Chile y Canadá. O sea, todos los países de este continente han estado o están en un año. En un año normal tenemos una representación de 25 o 26 diferentes países. Y a raíz de la pandemia se ha vuelto una organización de enseñanza online para llevar la enseñanza musical del más alto nivel a los lugares más recónditos del mundo en realidad. Lo que sucede, y no es novedad para ti ni para nadie, es que en nuestro continente, en algunos de nuestros países, hay muchas zonas en donde no hay maestros o maestras. Y entonces, si un joven es violinista o quiere aprender violín o que tiene ya un cierto nivel, difícilmente puede tener acceso a la educación de más alto nivel. Y esta organización ha logrado de una manera impresionante unir a los más grandes maestros, y realmente hablo de los más grandes maestros, en una plataforma en donde se une la necesidad de enseñanza con la enseñanza de más alto nivel. Eso es aparte de las presentaciones reales de la orquesta, ¿no? Entonces se ha vuelto lo que era una orquesta, que sigue siendo una orquesta, ya se ha vuelto una academia, una academia virtual. Muy, muy bien organizada y con una lista de músicos, maestros impresionante. Eso te iba a preguntar, ¿quiénes eran los maestros? Tú eras uno. Bueno, tengo un programa que lleva mi nombre, que es como una cátedra de análisis musical, de dirección y tal. Y entonces yo llevo dos, puede uno llamarlo materias, pero no son materias, simplemente son como simposios y lo más fácil sería así. O conferencias. O conferencias, sí. Una de ellas es un grupo de directores de orquesta, directoras y directores de orquesta, que nos juntamos una vez al mes o dos veces al mes a analizar obras, a analizar una obra específica y a hablar sobre nuestra experiencia con ellas. O sea, en realidad yo soy el responsable de ese curso. Y después hay otro que es muy interesante y muy útil, que tiene a jóvenes instrumentistas, tuba, trombón, trompeta y tal, que tocan pasajes como si fueran una audición de orquesta. Y yo y otros grupos de personas les damos nuestra retroalimentación de cómo tocaron y también algunos tips para cuando audicionan una orquesta, en qué cosas pensar, ¿no? Como una manera de encontrar comunicación. Y ha tenido un éxito impresionante. Hubiera sido interesante en los siglos pasados, muy pasados, ¿no? Sí. ¿Cómo era entonces? Eso es un poco la situación un poco triste de la educación musical de más alto nivel. O sea, esta está concentrada en algunos sitios, en algunos conservatorios o escuelas o lugares que para muchísimas personas les queda no solo lejísimos, sino absolutamente fuera de su presupuesto. Voy a dar un ejemplo que vemos muy, muy seguido. En una zona de algún país hay un joven que estudia corno, corno francés, que es uno de los metales, ¿no? Y cuyo maestro o maestra es un trompetista. Y normalmente esto está ligado a una banda o a una escuela, pero no tienen instrucción específica del corno, porque no hay cornistas en esa zona. O si lo hay, no es alguien del nivel del otro maestro. Entonces, lo que tratamos de hacer es identificar talento, que ese sí lo hay uniformemente por todos lados, muchísimo más talento que la capacidad que tenemos como sociedad de educarlo o de ayudarlo. Y tratamos de identificar estos talentos para conectarlos con maestras y maestros. Y muchas veces lo que hemos logrado es despertar en estos jóvenes un interés apasionado por aprender a la situación de obtener una beca para irse a estudiar a Alemania, para irse a estudiar a Suiza, a Estados Unidos o a donde sea. Esto no tienes una idea cómo ha abierto el panorama de la educación musical. Y yo tengo mucha ilusión y fe en que todas estas plataformas de educación, y me estoy refiriendo a la música, pero estoy seguro que esto existe en otras disciplinas, que estas cosas van a ayudar muchísimo al desarrollo de la educación musical de algunos países que están menos bien organizados de lo que puede ser un país como Inglaterra, como Francia, como Estados Unidos, como Alemania. ¿Que tienen mayor educación musical? Sí, porque, por ejemplo, yo voy bastante a dirigir a Hamburgo. En Hamburgo no hay un solo instrumento que no tenga un gran maestro. Y hablo de instrumentos de música clásica como no de música clásica, de lo que tú quieras. Estoy hablando de Hamburgo, que sería la segunda o tercera ciudad de Alemania. Si hablo de Berlín, hay todo. Entonces, no solo hay todo, sino que hay una gran tradición de enseñanza. ¿Qué pasa en el caso de nuestro país, que es el que más me ocupa y más me preocupa? Es que hay talento que viene de zonas en donde hay gran tradición. Te doy un ejemplo, la zona aledaña aquí a la Ciudad de México, la zona de Texcoco, de esa zona del Estado de México, en donde hay una tradición increíble de bandas, de bandas de metales y de maderas. O Oaxaca, en donde hay eso. Y algunos otros en donde hay otro tipo de tradiciones. Entonces, estas bandas y estas tradiciones que vienen de tradiciones por celebraciones familiares o por celebraciones en los diferentes pueblos y en las diferentes iglesias muchas veces, se desarrolla mucho el tocar con muchísimas ganas y muchísimo amor, pero a veces la educación musical se termina en un cierto nivel. Esos chavos, esos jóvenes necesitan conocer lo que es un clarinetista absolutamente de nivel mundial para dar ese desarrollo. Y incontables casos hemos tenido en México de jóvenes, sobre todo en los últimos 10, 15 años, de jóvenes que al dar ese salto hacia el maestro de nivel totalmente mundial, cambia y se vuelve un artista de nivel mundial. También a esa instrucción la hay en México. O sea, yo no quiero menospreciar la instrucción del conservatorio, de las diferentes escuelas, pero es que incluso para nuestro país, la Ciudad de México es remota y cara. O sea, si tú vives en la Sierra de Oaxaca, el llegar a vivir a la Ciudad de México y el tener una oportunidad de estudios en la Ciudad de México no es fácil, no es fácil. Entonces, el identificar el talento y las ganas de aprender es absolutamente primordial. Y estas plataformas, te doy este ejemplo de la Orquesta de las Américas, estas plataformas son un puente entre el talento y el maestro que ha tenido mucho éxito últimamente. Carlos Miguel Prieto, ¿dices que esto empezó durante la pandemia? Ya había cosas, pero es que en la pandemia se multiplicó. ¿Qué pasa? Que tenías a las más grandes orquestas del mundo paradas, los más grandes conservatorios del mundo parados, y estos maestros y maestras con unas ganas tremendas de hacer cosas. ¿Por qué? Porque finalmente el buen maestro tiene una gran generosidad y una gran necesidad de impartir enseñanza. Y quedó muy claramente probado, sobre todo para los maestros, de la importancia de esto. ¿Por qué? Porque un maestro en Suiza se dio cuenta que un jovencito en Chile tiene un talento increíble. Cuando antes, ¿cómo conectabas a Suiza con Chile? Si no era a través de un encuentro real, ¿no? Que rara vez se daba. Es muy bueno toda la tecnología que se ha dado. No solo para la educación, como lo digo, sino para la difusión de la música. Creo que la tecnología hoy nos está absolutamente dando una oportunidad única de llegar a muchísima más gente. ¿Cómo fue tu infancia estando en medio de una familia de músicos? A los cinco años aprendes a tocar el violín. ¿Tú lo deseabas o te lo impusieron? Ni una ni otra, sino que era tan natural. No recuerdo que me hayan preguntado qué instrumento. Me acuerdo, sí, de haber tenido ese instrumento. Y sí me acuerdo, y quizá esto es lo más relevante, que para mí siempre fue divertido. Y eso lo sigo teniendo muy en mente cuando hago cualquier concierto didáctico o cuando tengo cualquier cuestión que tiene que ver con acercar a los jóvenes a la música. Tiene que ser interesante para ellos y tiene que ser divertido. Y eso lo fue para mí. No es que yo viviera como en una situación irreal. A mí me gustaba y me gusta el fútbol. Jugaba tenis. Y hacía todas las cosas que a todos mis amigos les gustaban igual. Pero tenía una parte que era una parte en donde quizá yo era un poquito diferente a mis compañeros, que es que tocaba el violín y tenía una disciplina de estudio diario. Y esto fue gracias a mi abuela. O sea, la mamá de mi papá, la cosa musical viene por su lado de la familia, en donde todo el mundo tocaba música de cámara, cuarteto, trío, lo que fuera. Y entonces, ella nos decía, mira, no te va a divertir que yo te saque de jugar para venir a estudiar, pero tienes que tener la disciplina de estudiar 15, 20, 30 minutos o más según la situación. Entonces, yo hay veces que les digo a los papás, el problema no es encontrar un buen maestro o un buen instrumento para tu niño. El problema está en hacerlo estudiar. ¿Y qué pasó? Que eso logró que yo con el violín tuviera una relación bonita porque los sonidos que salían eran agradables. ¿Me explico? Y entonces, pues, el instrumento se vuelve tu amigo. Y yo nunca supuse, ni en esa edad ni en una edad después, que después iba a dedicar mi vida a dirigir orquestas o a darle vueltas al mundo haciendo música. Yo creo que si me hubieran dicho, quizá ahí dejo el violín, pero nunca me imaginé. Pero creo que esa afición que se creó en mí es algo que valoro yo muchísimo. ¿Por qué? Porque nunca tuve yo con la música una relación de tensión o de presión. Con la música mi relación siempre ha sido, y lo sigue siendo hoy, diferente. Es de una pasión que está ahí y que es como un tesoro que valoro muchísimo. Y yo no hago nada para que ese tesoro desaparezca. No cambio mi relación con la música para eso. Mi relación con la música es una relación de amor y de afición y de valorarlo tremendamente. Y en el momento en que empiezo a pensar en la música como una profesión, empiezo a tener conflictos. Porque si es mi profesión, digo, no hay duda, paso todos los años, todos los días del año casi, haciendo eso. Pero mi relación es una relación de afición y de amor y de entrega, mucho más de lo que puede ser una cuestión laboral o una cuestión de obligación de trabajo. En ese sentido, pues, digo, creo que me puedo parecer, aunque no tengo nunca la capacidad de eso, a alguien que escribe poesía, que yo no podría ni siquiera empezar. Yo no me puedo imaginar que un poeta sea poeta por obligación. Bueno, los debe haber, seguramente, pero en la música sí hay gente así. Es decir, sí hay gente que se encuentra en un momento de su vida que la música, en vez de ser su pasión, es su profesión. Y ahí empieza una situación conflictiva que, gracias a Dios, en mi vida todavía no se ha dado. Primero, has sido violinista. Sí. ¿Cuándo te decidiste a ser director de orquesta? Buenísima la pregunta. Y ahí se da una cuestión extraña. Yo estudié ingeniería. Sí. Y estudié en Estados Unidos, estudié en Princeton. Y en Harvard, hiciste maestría. Exacto. ¿Y cómo pasas de estudiar en esas universidades a ser un director de orquesta o a ser un músico profesional? Ese no es el camino normal. Incluso hasta podrías decir que es una desviación inútil. Es decir, la realidad, como yo lo veo hoy, ya hace mucho tiempo que pasó eso, como lo veo hoy es que esas experiencias son experiencias que me hicieron una persona más centrada, una persona que sabe de cosas que de repente parece que no sirven de nada, pero que sí sirven. Y entonces, gracias a que esas universidades eran como de lo que llaman los americanos liberal arts, o sea, en donde no es que estuviera todo el tiempo estudiando ingeniería, sino que tenía, yo era uno de los violinistas y fui mucho tiempo concertino de la orquesta de la universidad. Entonces, yo tenía muchísima oportunidad de estudiar cosas que me apasionaban y que no eran lo que estaba estudiando. Literatura es una de ellas. Yo siempre he tenido con la literatura una relación de amor, quizá también emanada de que nunca he escrito y le tengo una admiración así increíble a cualquiera que escriba. Te cuento una anécdota que también es relevante. Cuando llegué yo a Princeton, te tenían que poner en un nivel para literatura en inglés, que en realidad era un nivel basado en cómo escribías un essay, un ensayo. Y yo que creía que hablaba muy bien inglés, escribía como hablaba. Y en inglés si escribes como hablas, escribes mal. Y entonces, escribí eso y me pusieron en una clase de literatura que se llamaba Literature 151, Lit 151. Y eso que suena como un nivel muy alto era el nivel cero, o sea, el nivel primero. Y llega el primer día de las clases y nos toca una maestra que nos dice, está bonito el día, vamos afuera. La primera clase, la primera clase se pone a leer Faulkner. Bueno, o sea, leer Faulkner todavía para mí hoy es encontrarme con música, con palabras, aunque hagan sentido o no, no me importa. Y me acuerdo que leía, leía, leía y estábamos nosotros, yo creo que entendíamos un 10%, pero en nosotros metió la pasión de eso. Bueno, esta señora era Toni Morrison, que después fue premio Nobel, y que entonces no era premio Nobel. Esta señora en un semestre logró que un grupo de chavos que estudiábamos ingeniería, otra estudiaba matemáticas, nos volviéramos apasionados de algo que para nosotros era absolutamente un requisito formal de que tienes que estudiar esto porque si no, pues no puedes pasar al siguiente nivel. Bueno, a eso me refiero que la música es un poco así y la dirección es un poco así. De la nada te puede venir una experiencia que te abre los ojos y dices, oye, esto yo no sabía que la música era esto. Otro ejemplo muy sencillo y mucho más breve. Yo crecí aprendiendo la música de Mozart, de Haydn, de Beethoven, y vamos a hacerle una lista, pero sería la lista de los compositores del siglo XVIII, XIX y el principio del XX. Y para mí los instrumentos importantes eran las cuerdas, las maderas y los metales, y bueno, pues las percusiones de repente, pero pues eso no tan importante. Bueno, a raíz de mis viajes por todo Latinoamérica y en algunos lugares más alejados todavía con la Orquesta de las Américas, empecé a desarrollar una pasión por entender los instrumentos de percusión que hay en este continente que vienen de África y que vienen de algunos lugares más recónditos. Y entonces empezó a nacer en mí un interés por entender cómo la música se vuelve música de concierto cuando en realidad sale de lo que todas las personas viven en su vida. Es decir, una cumbia colombiana, ¿cómo pasa de ser algo que la gente baila en su casa o en una boda a ser lo que se vuelve una música de concierto? Y por eso mi inicio tardío en la dirección se benefició de que yo tuve muchos años de viajar, de aprender, de darme de golpes, de empezar cuando ya no era una persona tan inmadura, etcétera, etcétera. Y eso son ventajitas. Nunca va a ser la ventaja igual que cuando alguien descubre a los 13 años que quiere ser director. Que es el caso de Gustavo Dudamel, por ejemplo, que a los 14 o 15 años él ya estaba dirigiendo orquestas y ese cuate pues tiene una ventaja astronómica porque es lo que ha hecho toda su vida. En mi caso yo no fui así. Yo no descubrí mi vocación a los 13 años. Yo los descubrí a los 27 años. En un momento en donde yo ya había analizado y había aprendido de cosas de música como lo hace alguien que estudia algo que yo como hago esto. Te digo un ejemplo. Todas las sinfonías de Beethoven, las sinfonías, todo el repertorio, yo pasé años estudiándolo en la carrera, estudiándolo en la maestría, pero estudiándola antes de chiquito. O sea, tenía yo una obsesión por memorizarme todas las sinfonías de Beethoven y de saber este es el tercer movimiento de la séptima sinfonía. Digamos, algo que ya en mi profesión es obligatorio, pero antes pues como que no. Entonces yo tenía una pasión por analizar, por aprender. Y yo creo que esa pasión, lo que para mí era una afición, llegó un momento en mi vida en que se volvió clarísimo que era mi vocación. En ese momento yo dejé a un lado todo lo que hacía, que parecía ser exitoso. Y vamos a meternos de lleno a este mundo, el de la dirección de orquesta. Entonces ahora que son 26 o 27 años después de eso, lo que me doy cuenta es que todo lo que he aprendido sirve. O sea, como tú sabes bien, en realidad un director de orquesta o un director de teatro o un director de cine o un escritor no es nada más una persona que sabe mucho de cómo escribía Beethoven o de quién era Shakespeare, sino que tienes que saber de otras cosas. Hoy, viéndolo de más lejos, sí agradezco el hecho de haber tenido una educación quizá diferente que hoy en día me permite a veces poder estar en una sala de juntas con un empresario y hablarle de cosas que normalmente como músico no le podríamos hablar. O sea, esas cuestiones hoy las agradezco cuando durante 10 años no. Entonces, empecé tarde. ¿Por qué? Porque durante 10 o 15 años pensé que yo lo que quería hacer en mi vida era ser ingeniero. Y tú me vas a preguntar, bueno, ¿y de dónde salió esa afición? No me preguntes. Igual y fue de un programa televisión que vi o de algo que oí o de lo que era cool entre los chavos entonces. Entonces, pero para mí la más importante lección tiene que ver con los jóvenes hoy. Porque un joven hoy recibe un bombardeo mucho mayor del que yo recibí, porque está mucho más conectado, de lo que es importante y de lo que supuestamente no. Entonces, eso puede entrometerse con su vocación de una manera todavía más grave que antes. Yo lo veo en mucha gente que piensa que el éxito está en el sitio donde no está el éxito. O sea, ¿dónde está el éxito? Para mí, en mi caso, no tiene nada que ver con nada más que la satisfacción que yo tengo de estar contento con lo que hago. Gracias, Carlos Miguel. Gracias por estar hoy en Tratos y Retratos. Gracias a ti. Con Carlos Miguel. ¿Qué puedo decir? Ya lo escucharon. Un genio de la música mexicano. Y que lo admiramos muchísimo. Silvia Lemus. ¡Gracias! 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 Gracias.